¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción llamada Establece tu reino, esta es de Laila Olivera Para comenzar, esta canción está en la tonalidad de Re sostenido Sin embargo, la canción comienza en un Do menor Luego, en la introducción hace después un Re sostenido Luego de paso hace un Fa menor Para caer otra vez a Do menor Y luego otra vez Fa menor Re sostenido Y luego otra vez Fa menor Para volver ya al Do menor para iniciar la canción La introducción lleva una figura con la mano derecha Ahí me equivoqué en esta parte Se los voy a mostrar más despacio, sería en el Do menor Luego de paso hace el acorde de Fa menor Otra vez caemos a Do Otra vez Fa menor Fa menor Y ya caemos otra vez al Do menor para comenzar la canción Entonces la introducción más o menos yo la hago algo así Que tu espíritu descienda Aquí comienza a Do menor Luego hace Re sostenido mayor Fa menor de paso Para caer otra vez al Do menor Y luego aquí ya se pasa directamente al precoro Entonces voy a hacer la primera parte para que te hagan una idea cómo va Luego aquí va Si bemol Y Re sostenido con bajo de Sol Para caer a Sol sostenido Otra vez Si bemol O La sostenido como ustedes le quieran llamar Y luego otra vez Re sostenido con bajo de Sol Y Sol sostenido Que ese es como el precoro que yo lo hago algo así Y luego aquí repito otra vez el Sol sostenido Para el coro Si bemol o La sostenido como ustedes le llamen Do menor Y Re sostenido Sol sostenido otra vez Si bemol Si bemol Do menor Que más o menos el coro va algo así Todo principado Toda potestad No resistirá Tu reino gobierna Todo principado Toda potestad No resistirá Tu reino gobierna Y aquí iría Sol sostenido Si bemol Do menor Y regresa al si bemol Para volver otra vez con la estrofa Básicamente se repite otra vez Que tu espíritu descienda Sobre toda oscuridad Que tu luz resplandezca Y luego aquí otra vez el precoro Si bemol Re sostenido con bajo de Sol Para caer a Sol sostenido Tu espíritu se mueve aquí Y luego otra vez el coro Con las mismas notas Básicamente como ya se las mostré ¿Qué tal hermanos y hermanas? Perdón por interrumpir este tutorial Solo paso a recordarles Que pueden suscribirse al canal Y activar la campanita Para apoyar este proyecto Y si quieres dar un mayor apoyo También puedes hacerlo A través del botón unirse Que está de color azul También te recuerdo Que en el canal Hay muchísimos más tutoriales Los cuales puedes buscar Por lista de reproducción Ordenados por artista O si no directamente En la barra de búsqueda Que está en tu computadora No te olvides de darle like Y comentar a todos los videos Que tú quieras Para apoyarnos a crecer Nuevamente una disculpa Y ahora sí Continúa con el video Después de hacer este coro Se queda donde dice Tu reino gobierna Sol sostenido Si bemol Do menor Mis mandatos del coro Y re sostenido Gobierna Tu reino gobierna Y luego va el puente Donde dice Demonios Sal fuera Aquí Sol sostenido Si bemol Do menor Re sostenido Otra vez Sol sostenido Si bemol Do menor Y re sostenido Que más o menos El puente Iría algo así Demonio Sal fuera En el nombre De Cristo Su reino Establece Su iglesia Es más fuerte Demonio Sal fuera En el nombre De Cristo Su reino Se establece Su iglesia Es más fuerte Eso creo que se repite Como cuatro veces Y luego vuelve a ir al coro Todo principado Toda potestad No resistirá Su reino gobierna Y después de hacer básicamente Otra vez el coro Solo una vez Se queda otra vez Tu reino Gobierna Oh Tu reino Gobierna Oh Después de esa parte Vuelve al puente Demonio Sal fuera En el nombre De Cristo Su reino Básicamente con las mismas Notas Después hace como un espontáneo Donde dice Establece tu reino Ahí va Establece tu reino Sol sostenido Si bemol Re sostenido Y regresa al sol sostenido Establece tu reino 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 Y después de repetir Varias veces Esto Se regresa otra vez al puente Demonio Sal fuera En el nombre De Cristo Su reino Establece Su iglesia Es más fuerte Y luego se queda con estas mismas notas Su iglesia es más fuerte Su iglesia es más fuerte Su iglesia es más fuerte Mis mandatos del puente Sol sostenido Su iglesia es más fuerte Si bemol Do menor Y re sostenido Y luego aquí se queda otra vez Marcando nada más las notas Y luego se queda otra vez Establece tu reino Sol sostenido Si bemol Y luego aquí cambia el re sostenido Por un re sostenido Con bajo de sol Y luego regresa al sol sostenido Establece tu reino 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 Y luego para finalizar termina Con las notas del coro Sol sostenido Si bemol Do menor Re sostenido Y ahora hace Con estas mismas notas Establece tu reino Establece tu reino Establece tu reino Establece tu reino Así que espero que les guste Les sirva Puedan tocarla donde ustedes desean Si es la primera vez Que estás en este canal Te invito a que te suscribas Ya que suscribiéndote Estás apoyando Este bonito proyecto Además te aseguro De que si revisas el canal Más de algún otro video Te va a interesar Si ya estás suscrito Te invito a que dejes tu like Y tu comentario Ya que eso ayuda Que YouTube comparta Los videos con más personas Y así podemos seguir creciendo Poco a poco En la descripción de este video Te voy a dejar mis redes sociales Y mi otro canal Allá no subo nada Referente a tutoriales Pero puede ser Que me quieras apoyar Y tu apoyo es totalmente Bienvenido Muchísimas gracias A todos los que se han suscrito Últimamente A los que siempre dejan Su like y su comentario Y sobre todo A los que ven los videos Hasta el final Les mando un saludo Y un abrazo Bendiciones Hasta luego Chao Chao